¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con el tema de circunferencias que habíamos visto en la clase anterior. Por favor, quedó un ejercicio en el que estábamos trabajando en el cual habíamos construido una circunferencia, luego dividimos el radio en dos, construimos una circunferencia interior y a esa nueva circunferencia dividimos el radio en dos y construimos una nueva circunferencia interior. Y lo que tratamos de ver es que la relación entre las áreas de las dos circunferencias o de las tres circunferencias existía una relación que siempre se mantenía constante sin importar cómo mueva yo el punto B. Entonces habíamos realizado este ejercicio y yo les había pedido que ustedes vuelvan a revisar el ejercicio, pero que no trabajen con el punto B de construcción, sino que creen un punto en un objeto. Entonces, yo ya inicié ese trabajo. No vamos a guardar este trabajo que ya lo habíamos hecho. Y rápidamente para ver qué es lo que hemos hecho, nos vamos al protocolo de construcción. Y voy a comenzar a pasar desde cada uno de los puntos. Lo primero que hacemos es trazar un punto, trazar un punto B, construir una circunferencia, colocar un punto C dentro de la circunferencia, lo que es lo que la vez anterior no se hizo. Luego trazamos, encontramos el punto C dentro de la circunferencia entre A y C. Voy a moverles un poco el chat de esta oportunidad para abajo, para que se pueda ver. Luego trazamos la circunferencia que pase por el punto C y tenga centro en D. En el punto E, en el punto E, en el punto medio. Hasta ahí lo que hice fue volver a realizar el trabajo que habíamos hecho la semana anterior. Yéndome a las propiedades de las circunferencias, fui dibujando, colocándoles color. Entonces, ahora como mi punto C está independiente, lo que voy a hacer es irme a la circunferencia E, a la circunferencia de color azul, y habilitar rastro. Y luego me voy al punto C y comienzo a animarle. Entonces, vamos a construir de esta manera una corona, una corona circular. Entonces, ya está construida la corona circular, elimino la animación. Y lo que voy a hacer ahora para que se vea la corona completa, es eliminar el área, es decir, que se deje de ver el área de color naranja. Entonces, para eso, nos colocamos en la circunferencia D, nos vamos a propiedades, y lo que hago es ocultar el objeto. Nosotros tenemos que mostrar el objeto, le quito el visto, y de esta manera se oculta el objeto. Entonces, tenemos ya nuestra corona circular. Ahora, yo quiero saber cuál es el área de esta corona circular. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es, y algunos de ustedes ya deben tener la solución, voy a trazar el radio de la parte interior, de la circunferencia de color blanco. Se llama F, y a este radio le voy a cambiar de nombre, no quiero que se llame F, sino le voy a colocar como radio interior. Es decir, el nombre va a ser ahora radio interior. Y voy a trazar el radio interior, y voy a trazar el radio de la circunferencia exterior. Entonces, trazo el radio de la circunferencia exterior, que se vuelve a llamar F, pero le voy a volver a cambiar de nombre. Entonces, ahora, vamos a tener como radio exterior. Si ustedes se acuerdan, para obtener el área, yo podía hacerlo por medio de comandos o por medio de la forma. Entonces, voy a tener área total, va a ser igual al área de qué cónica. De la cónica exterior. Esa cónica es la cónica C. Entonces, obtenemos del área total, como 50.51. También puedo obtener el área de una circunferencia. ¿Cuál es la fórmula del área de una circunferencia? ¿Quién me ayuda? Si no se saben de memoria, ya saben, consulten en Google, y mándenme cuál es el área de una circunferencia. ¿Cuál es la fórmula del área de una circunferencia? Cuéntenme en algunos si se sabe. Me envían por el chat. 2 por pi por el radio al cuadrado. Muy bien, William. Entonces, vamos a verificar el área total. Le voy a poner 1 como una nueva opción. Igual a 2 por pi por el radio al cuadrado. El radio, en este caso sería exterior, elevado al cuadrado. Y yo copié mala fórmula o William se equivocó, porque no era 2 pi por radio al cuadrado, sino pi radio al cuadrado. De esta manera, vemos que el área total calculada por GeoGebra es exactamente al área total 1. Vamos a calcular, tenemos ya el área total, ahora vamos a calcular el área interior, el área blanca. Le voy a poner justamente como área blanca. y esto va a ser igual al área de la cónica interior. La cónica interior es la cónica B. Eso podemos darnos cuenta también por la fórmula, porque es X menos el centro en X al cuadrado, más Y menos el centro en Y al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Y el radio interior es 2. Entonces calculamos el área en blanca, y tenemos que el área es 12.63. Entonces, mi área azul, ya todos deben darse cuenta a qué va a ser igual. Va a ser igual al área total, menos el área blanca. Y de esa manera podemos calcular el área de mi anillo circular. Si yo cojo el punto B y lo desplazo, en este caso el rastro no se movió, pero las áreas sí se van moviendo. ¿Por qué solo se me graficó la parte de la circunferencia C? Porque el resto no estaba establecido como rastro. Igual el momento que le acerco, se me asemeja a un punto. Si está claro, ¿tienen alguna pregunta? Si ustedes no tienen preguntas, voy a guardar este documento como área de un anillo circular. Para poderlo compartir luego con ustedes en GeoGebra. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Listo? ¿No mandan ninguna pregunta? Entonces, vamos a continuar con un nuevo ejercicio. Habíamos visto ya las circunferencias y vamos a ver ahora las tangentes a una circunferencia. Vamos a ver cómo dibujar una tangente. Quiero que me ayuden, por favor, vamos a dibujar ahora una circunferencia con centro y punto. Sí, vamos a dibujar una circunferencia con centro y punto. Quiero que me ayuden viendo el concepto de tangente a una circunferencia porque voy a hacerles alguna pregunta que nos va a servir para todos. Voy a quitar en esta oportunidad el eje X y Y ya que no lo necesito. Tengo ya graficada la circunferencia y voy a trazar un punto cualquiera exterior a la circunferencia. Entonces, tengo ya el punto externo, tengo mi circunferencia. nos vamos a nuestro menú en GeoGebra y dentro de lo que tengo rectas tengo la opción de tangentes. Entonces, selecciono tangente y para graficar lo que hago es seleccionar el punto y la circunferencia. Y de esa manera se trazan dos líneas rectas que son tangentes a esta circunferencia. Ahora, ¿qué propiedad cumple la tangente de una circunferencia? La línea recta tangente a una circunferencia. Vámonos, si no se saben de memoria, nos vamos a ir a Google. Es la ventaja de la tecnología que no necesito saber todos los conceptos de memoria sino que puedo consultar. Entonces, vamos a consultar tangente a una circunferencia. Vamos a irnos a Wikipedia para ver si encontramos qué propiedad cumple la tangente de una circunferencia. Nos dice que puede haber tangente a una curva cualquiera desde uno de sus puntos. Es una recta que toca la curva en un punto dado. ¿Sí? Y vamos viendo si encontramos algunas características. Recta tangente en una plana, construcciones, circunferencia, tangente, no veo todavía nada que indique las características. Vamos a hacer más específicos. Características de una recta, si ustedes ya encontraron. vamos a abrir un par de sitios más para buscar qué característica cumple ya. Y aquí está una característica importante. La recta tangente es perpendicular al radio de la circunferencia. Es así, esta es una característica que nos va a ayudar. Nosotros hemos trazado este momento las dos líneas rectas y vamos a verificar que esa característica se cumpla. Vamos a recta, vamos a trazarla perpendicular, seleccionamos la una línea recta y luego el radio tiene que pasar por el centro de la circunferencia. entonces vemos que aquí sí se produce una recta perpendicular, o sea, la línea G es perpendicular a la línea H. Lo mismo puedo hacer desde la otra línea. ¿De acuerdo? el momento que estoy trazando puede ser en cualquier sitio, pero lo que me interesa es que pase por el punto A para que sea igual al radio de la circunferencia. Entonces, de esta manera yo puedo obtener el radio de esta circunferencia. ¿Sí está claro? Y ya veo que tengo dos líneas que son perpendiculares. Tengo la línea F que es la línea tangente AC que pasa por C a la circunferencia C que pasa por el punto C. Tengo la línea H que es la recta que pasa por A y es perpendicular a G y tengo la línea I que es la recta que pasa por A y es perpendicular a F. Entonces, hemos cumplido el criterio de tangencia de las líneas. Voy a mover este momento este lo que estábamos construyendo ¿Sí? Voy a dejar un a dejar un espacio en blanco voy a alejarle para poder trabajar aquí mismo con el siguiente ejercicio. Y a este momento dejé totalmente en blanco mi vista gráfica y lo que les voy a proponer es trazar una línea recta cualquiera ¿Sí? Trazo una línea recta cualquiera para diferenciar este ejercicio me voy a ir a propiedades y le voy a cambiar simplemente de color. Voy a trabajar ahora con el color azul en esta siguiente parte. Entonces trazo una línea cualquiera voy a trazar un punto y ya que tengo una línea y tengo un punto quiero trazar una circunferencia tangente a la línea recta y que el centro esté ubicado en el punto F veo que el punto está un poco lejos pero bueno dejémosle no hay problema y va a acercar un poco para que la circunferencia no nos haga muy grande pero le dejamos entonces lo que habíamos visto es que la línea tangente tiene que ser perpendicular al radio entonces lo único que tengo que hacer es trazar una recta perpendicular a la línea J con la que estamos trabajando y que pase por el punto F que es mi centro de la circunferencia con esto ya tengo el punto de intersección ese punto de intersección tiene que ser parte de la circunferencia obtengo el punto de intersección entre las dos líneas rectas y ya puedo trazar la circunferencia conociendo el centro y el punto entonces tengo el centro y obtengo el punto entonces de esa manera la recta la circunferencia D que le voy a cambiar de color también le voy a poner de color azul a la línea J no se me pintó de azul le vamos a poner también propiedades la voy a colocar de color azul para diferenciar del ejercicio anterior y puedo alejarle a este ejercicio para verificar ahí tengo una mezcla de los dos ejercicios no tengo ningún problema si quiero que estén un poco más separados lo que puedo hacer es el punto D moverlo al punto E moverlo y al punto F moverlo de esa manera puedo seguir moviendo mi gráfico para que no se crucen las otras líneas del ejercicio anterior puedo incluso llevarlo más allá para simplemente estoy moviendo las líneas para tratar independizar el ejercicio anterior si está claro ahora voy a alejarle y voy a desplazar la vida vista gráfica y ahí todavía tengo unas líneas que están cruzando por ahí que es esta línea de acá pero no tiene mucha importancia ahora en este momento yo lo que hice fue graficar la tangente a la línea J y cuyo centro sea la circunferencia el punto F ahora ¿qué pasa si quiero que no sea el punto F el centro sino que pase la circunferencia por F lo único que tendría que hacer es obtener exactamente el mismo gráfico que hicimos anterior trazar el radio hacer lo que pase por F que sea un punto del extremo de la circunferencia y trazar el punto medio entre el punto de intersección G y el punto de intersección F ¿sí? el punto medio H voy a trazar el punto de intersección es el punto medio lo que quiero trazar entonces el punto medio entre F y G es del punto I y ahora puedo hacer exactamente igual que antes circunferencia centro y punto y trazo mi circunferencia tengo un punto que está de más que es el punto H lo voy a borrar listo y este momento se me listo ya entonces tomen en cuenta que algo que ustedes ya deben haberse dado haberlo visto cuando yo muevo el punto F sin importar cómo lo mueva ¿sí? sigue manteniéndose la condición del ejercicio es decir que la circunferencia que trazamos tanto la que pasa por F como cuando la circunferencia y el centro es el punto F ambas circunferencias son tangentes a la línea J ¿tienen alguna pregunta? voy a proceder a grabar tangente a una línea circunferencia tangente a una línea listo cuénteme ¿tienen alguna pregunta? no listo Catalina Juan no tienen preguntas perfecto voy a limpiar a este momento el ejercicio que hicimos voy a iniciar con un nuevo ejercicio y vamos a tratar ahora de trazar dos líneas dos circunferencias que sean tangentes entre sí voy a quitar igual el eje las coordenadas y voy a trazar una circunferencia voy a trazar ahora una circunferencia por tres puntos entonces tengo una circunferencia que pasa por tres puntos y quiero trazar otra circunferencia que sea tangente exterior y una circunferencia que sea tangente interior a la circunferencia que tengo entonces para hacer esto lo primero que quiero es obtener el centro para esto ya vimos que si yo trazo una tangente a esta circunferencia supongamos en el punto a o una tangente a esta circunferencia en el punto c si o podría ser en el punto b en cualquiera en el que ustedes seleccionen los las líneas perpendiculares a estas tangentes van a formar parte del radio y la línea el punto de intersección va a ser el centro entonces trazo una recta perpendicular a la línea que pase por a una recta perpendicular a la tangente a la otra tangente que pase por c si no le grafiqué recta perpendicular a esta línea que pase por c perfecto y el punto de intersección tiene que ser igual al radio entonces busco punto de intersección el punto de intersección de las dos líneas rectas de las dos últimas rectas me da el radio a estas líneas rectas les voy a cambiar de color para que no formen parte del ejercicio les voy a poner un color plomo déjenme ver ese plomo está bien si le hago este más bajo creo que también va a servir no me interesa en esta parte dibujar las líneas que aparezcan las líneas con las que estoy trabajando igual podría tener la opción de irme a propiedades o antes de propiedades puedo no mostrar el objeto y de esa manera lo que me interesa es simplemente que se queden las líneas luego si le pongo a mostrar se va a mostrar no sé que prefieran ustedes que les deje con color plomo bajito para que se vea en el desarrollo o qué línea es la que me falta solo me falta la línea G me parece y le voy a dejar con color con un color plomo bajo para que se sigan viendo y ahí tengo el punto de intersección entonces ahora quiero trazar una línea otra circunferencia que sea tangente exterior a esta circunferencia inicial que había trazado entonces lo que voy a hacer es colocar un punto no voy a utilizar el punto ABC de mi construcción sino un punto en un objeto voy a colocar un punto cualquiera en la circunferencia el punto F y voy a trazar una línea recta que pase por el punto D y el punto F esto quiere decir que esta línea recta el centro de la otra circunferencia va a estar sobre esa línea recta si entonces selecciono un punto sobre esa línea recta punto sobre objeto y un punto exterior a esta línea recta cogí el punto G tomen en cuenta que cuando yo muevo este punto G solo lo puedo mover dentro de la línea recta por más que yo quiera llevarlo hacia arriba o hacia abajo no lo puedo mover sino solo dentro de esta línea recta entonces si este punto G es mi centro de la nueva circunferencia yo ya tengo los datos para centro y punto seleccionar el centro el punto G y que pase por F y de esa manera yo ya tengo dos circunferencias tangentes exteriores si a este punto G yo lo muevo hacia el interior voy a tener dos circunferencias o sea una circunferencia tangente a otra circunferencia interior si el punto G coincide con el punto D voy a tener una única circunferencia como ven en la ecuación pueden darse cuenta que es exactamente una única circunferencia si está claro si no tienen preguntas vamos a guardar este ejercicio como circunferencias tangentes interior y exterior si está claro si tienen alguna pregunta por favor la hace vamos a iniciar un nuevo ejercicio este ejercicio es bastante fácil vamos a trazar una circunferencia conociendo centro y radio le vamos a poner un valor de 4 al radio simplemente poner un valor cada vez dibujamos diferentes circunferencias y me dice una línea recta en cuantas partes puede dividir a esta circunferencia entonces voy a trazar una línea recta esto ustedes ya se imaginarán si es que alguien tiene la respuesta me la da voy a trazar una línea recta y vemos que esta línea recta puede dividir a la circunferencia en dos partes yo puedo mover esta línea recta por más que le mueva siempre voy a tener dos partes que son en las que le divide a la circunferencia es decir cuando no tiene contacto no le divide cuando esta gente tampoco le divide pero ya el rato que comienza a pasar voy a tener ya siempre sin importar como le mueva a la línea recta siempre voy a tener a la circunferencia dividido en dos partes ahora que pasa si tengo dos líneas rectas entonces voy a trazar una segunda línea recta y en cuántas partes le le divide a la circunferencia en cuatro partes voy a eliminar el voy a eliminar la vista de la vista algebraica el ahí me salió una recta extra voy a eliminar el eje de coordenadas a que no se confunda los ejes de coordenada con la circunferencia entonces siempre tengo una dos tres cuatro partes pregunta para ustedes si tuviera tres líneas rectas en cuántas partes le va a dividir a la circunferencia cuál es el número máximo de partes que le va a dividir a la circunferencia si en vez de tener dos tuviera tres líneas rectas vamos opciones alguien mateo seis partes vamos a verificar eh mateo el otro mateo cornejo en siete partes vamos a trazar otra nueva línea recta al azar y vamos a contar cuántas partes le dividió tengo una dos tres cuatro cinco seis siete partes estamos bien en siete partes si una dos tres cuatro cinco seis siete partes si si le muevo en esta otra posición tengo una dos tres cuatro cinco seis partes no es porque el punto esté dentro de la circunferencia igual siguen siendo una dos tres cuatro cinco seis partes pero si tengo dos puntos de de cortes diferentes dentro de la circunferencia es decir dos puntos de corte por cada una de las líneas voy a dividir en siete partes entonces el número máximo de cortes va a ser siete uno dos tres cuatro cinco seis siete listo entonces siempre voy a tener como máximo siete cortes sin importar cómo se mueva va a dividirse en siete partes si está claro vamos a iniciar un nuevo ejercicio y les voy a enseñar el ejercicio que vamos a hacer ahora si ven este dibujo tengo una circunferencia y tengo siete circunferencias internas lo que me pide es que averigüe en esta circunferencia si los radios de la circunferencia interna son igual a una unidad los radios internos cuál es el área que está en color rojo entonces lo primero que tengo que hacer es dibujar esta circunferencia si entonces que es lo que vamos a hacer hay varias formas de manejarse en este ejercicio voy a comenzar quitando el eje porque no es de mi interés y vamos a dibujar para poder variar un poco voy a colocar radio igual a una es decir el radio de las circunferencias internas va a ser igual a una unidad y voy a hacer de una forma diferente voy a trazar el centro y el radio va a ser igual a radio que en este caso vale una unidad si luego necesito dos circunferencias que sean tangentes a esta circunferencia entonces voy a trazar una línea recta desde el punto a cualquier punto voy a tratar que esté casi casi horizontal pero no tiene ningún significado en nuestro ejercicio igual lo vamos a hacer medio inclinado para hacerlo más difícil y si el radio vale una unidad lo que necesito es encontrar el otro centro que va a ser un segmento de una longitud dada en este caso el punto centro y la longitud va a ser dos por radio ese punto c lo voy a mover a que forme parte de la línea recta que tracé y también voy a obtener un segmento de una longitud dada desde el punto a pero ahora va a ser menos dos por radio a que vaya en sentido contrario y a este punto también lo voy a mover a que forme parte de la línea recta si si ven estos puntos de aquí como tienen no debería moverse aquí estamos ya con un problema nos vamos a ir a la propiedad del punto D y la distancia debe ser 2 por radio no debería cambiarme el punto D me dio error lo voy a eliminar y y voy a utilizar una circunferencia de radio conocido de A2 por radio de esta forma no voy a trabajar con el segmento porque el punto de longitud fija que no debería cambiarme me está cambiando es decir si yo cojo el punto C no debería moverse pero el punto C está bien no se mueve y simplemente como una nueva forma voy a colocar el punto de intersección entre la línea recta y la nueva circunferencia de esta manera ya tengo los dos centros y voy a trazar las tres circunferencias que pueden ser trazadas con centro y radio entonces el punto de intersección radio y el otro punto de centro y radio para que no me estorbe voy a ocultar la línea recta y voy a ocultar la circunferencia de entonces me coloco y le pongo que no me muestre el objeto y le coloco sobre la línea recta que tampoco me muestre el objeto si incluso el segmento lo voy también a ocultar porque no es interesante para mi ejercicio y aquí tengo el punto c pero el punto e también está repetido lo voy a ocultar incluso podría ocultar todos los puntos a b y c para que se parezca más al gráfico que queremos obtener a esos puntos los ocultaré después porque todavía me va a servir para calcular los radios ahora voy a mostrar la línea recta porque todavía me hace falta un punto de intersección entre la circunferencia externa y el punto g con eso yo ya puedo trazar la nueva la circunferencia exterior ya se va apareciendo más al ejercicio que con el que estamos trabajando si está claro hasta ahí ahora me hace falta para completar el gráfico dos círculos en la parte superior dos círculos en la parte inferior esos círculos deberían estar a 60 grados o con una amplitud de 60 grados entonces voy a dibujar un ángulo dada su amplitud entonces selecciono el punto g el punto a y le coloco un ángulo de 60 grados en sentido antihorario y ya puedo trazar aquí una línea recta que pase por ese por esos dos puntos que pase por g y que pase por a y luego para obtener la otra línea recta voy a construir un ángulo que pase por entre a y g de 60 grados pero en sentido horario de esta manera también tengo el punto g 1 y vuelvo a trazar una línea recta que pase por estos dos puntos los centros de estas nuevas circunferencias deben estar también alineados con el centro c entonces trazo una circunferencia con centro y punto y estos puntos de intersección estos cuatro puntos de intersección me van a servir para la nueva circunferencia entonces trazo el punto de intersección entre esta línea y esta recta y el punto de intersección entre esta línea y esta recta tengo los cuatro puntos de intersección y ahora si voy a comenzar a ocultar todas las líneas rectas para que no me estorbe en el ejercicio tratar de llegar realmente al gráfico que deseado los ángulos también los voy a ocultar tomen en cuenta que si en vez de ocultar los borro todo el ejercicio se va a dañar si estoy ocultando los ángulos tengo la circunferencia P que tampoco me sirve para el ejercicio que deseo llegar y ahora voy a trazar la nueva circunferencia de hecho cometí un error porque no veo unos puntos de intersección que son el punto J también este de aquí si debe estar y el punto K no sé por qué razón los había quitado de la muestra y ahora sí ya puedo trazar circunferencia centro y punto entonces pongo centro en H y punto en G centro en K y punto de intersección que no tenía y listo de esta manera vuelvo se me volvieron a aparecer las circunferencias que las había ocultado y las líneas rectas déjenme volverlas a ocultar para dejar solamente los puntos que me interesan incluso los puntos los voy a ocultar los ángulos los vamos a ocultar tengo algunas circunferencias que no deberían estar ahí vamos ocultándolas listo vamos a ver cómo era nuestro gráfico son las cinco circunferencias entonces déjenme ver si es que podemos ocultar varios objetos estamos mal aquí listo se me volvieron a aparecer los puntos no debería regresar listo ahí están ocultos los puntos vamos vamos a ver a que desaparezca y vamos quitando los puntos centrales por el momento de esta manera ya tenemos el gráfico ustedes pueden ir eliminando todos los puntos que quieran y para que se parezca a nuestro gráfico inicial simplemente voy a seleccionar la circunferencia me voy a ir a propiedades color vamos a colocarle color rojo y le voy a completar el color rojo en toda la circunferencia en este momento se me ocultaron algunas circunferencias entonces es simplemente porque tengo que ir cambiando de color le pongo el color blanco y le completo a la circunferencia propiedades color blanco y completamos la circunferencia no me están apareciendo las está quedando solo la circunferencia en color rojo circunferencia es que se ocultaron esta de aquí tiene que desaparecer hay una circunferencia que no la estoy viendo creo que se le eliminó la p si está y todas las otras circunferencias listo vamos a quedarnos con el ejercicio ahí esta es una de las formas de hacerlo pero por el tiempo que ya estamos estamos 48 minutos va a quedar pendiente este ejercicio y el otro ejercicio que les voy a subir a la página de Classroom que deben intentar ustedes realizar estos dos ejercicios si estas dos construcciones y calcular la longitud la longitud obviamente de lo que está pintado con azul y el área de estas figuras de estas dos figuras deben calcular las longitudes y el área por favor traten de hacer terminar este ejercicio hasta el próximo día martes y luego hacemos el el otro ejercicio igual yo el día martes voy a grabar este ejercicio si como es siete circunferencias igual pueden tratar de construir realizando al revés es decir trazando primero la circunferencia externa y luego ir completando con las circunferencias internas listo cuéntenme ¿tienen alguna pregunta? ¿no? listo si no terminaríamos ahí voy a detener la grabación ¿no? ¿no? Gracias por ver el video